Le entregué un informe, a ver si sube la foto, que hay, ¿no? Fui a verla, le fui a generar sus órdenes, le manifesté respeto, le manifesté toda mi solidaridad, el apoyo en la tarea que ella tiene como presidenta de Morena, y le compartí, le dije que iba a darlo a conocer, le compartí que como senador de Morena, pues ella es mi presidenta y que cuenta conmigo para las tareas que ella tiene en el trabajo de integración y de fortalecimiento de nuestro partido. Y fue una charla muy agradable, la conozco, ella fue diputada, hicimos campaña juntos en el 2018.